Muy buenas, mi gente, ¿te sabéis? Soy Nico Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente ¿Te sabéis? Soy Nico ¡Ah, putas! ¡Ah, putas! Nunca deje de soñar, deje de soñar, mi gente Nunca deje de soñar, deje de soñar, mi gente Nunca deje de soñar, deje de soñar, mi gente Nunca deje de soñar, deje de soñar, deje de soñar Deje de soñar, deje de soñar, deje de soñar Deje de soñar, deje de soñar, deje de soñar Deje de soñar, 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 soñar nunca dejen de soñar nunca dejen de soñar ¡Foda-se!